Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Juan Decano y en esta ocasión les traigo el primer video de mis colaboraciones como resultado de la dinámica Booktube del presente, organizado por la gente de Juegos y Retos y Booktube. En esta ocasión el turno es para la editorial Waybooks de España, así que esto es ¿Qué pasó con las alucinantes aventuras de Jim y Locke? Así que comencemos. Tony Jim Jr. nos regala una historia que combina muy bien la clásica obra de Julio Verne con un aire contemporáneo y con escenarios que nos recuerdan a Star Trek, a Regreso al Futuro y a toda esta ola intergaláctica de los años 80. El piloto Jim es un asalariado del sistema kardasiano que se las da de mercenario intergaláctico y que además de eso sufre de una amnesia selectiva, lo cual es muy peligroso y es una gran desventaja para alguien que quiere vivir todo el tiempo en el peligro. El profesor Jones, que hace las veces de un inventor científico, me lo imagino un poco loco ahí en su laboratorio, pues inventó una suerte de reloj que sirve para teletransportarse, también una pistola reductora y una pistola agrandadora. Todo esto hace parte de la indumentaria que utiliza el piloto Jim para poder realizar sus misiones. El piloto Jim es citado por un tal Locke para una misión. Locke resulta ser una mezcla perfecta entre un compañero de aventura y un enemigo, lo cual resulta muy interesante para la trama. A partir de este encuentro entre Jim y Locke, se generan una serie de situaciones cómicas y peligrosas que proporcionan un avance rápido en la lectura y también un final lógico pero inesperado. Si quieren saber más sobre las alucinantes aventuras del piloto Jim y de su compañero de aventura Locke, los invito para que se pasen por la página de la editorial Wave Books de España. Si ustedes no viven allá en España, pues pueden hacer como yo que lo tengo aquí en mi Kindle, que lo leí muy rápido porque la verdad es que se lee rápido, es enganchadora la trama, la historia es buena. Nunca había leído este tipo de literatura de ficción, a no ser pues de los libros clásicos que conocemos de Verne y alguno que otro cómic. Así que si ustedes quieren, pues los invito para que se pasen por la editorial Wave Books. Tienen una amplia gama, no solamente historias de ficción, sino que también tienen otro tipo de historias. En la caja de descripción voy a dejarles el link de esta editorial para que no olviden pasarse por ahí y ver qué les puede gustar a ustedes. Aparte de esto, si les ha gustado este video, los invito para que le den like, para que se suscriban a este canal y así puedan seguir viendo más videos como este. A que compartan este contenido con sus amigos para que cada vez crezcamos más en el maravilloso mundo de la literatura y que comenten aquí abajo lo que quieran. En la caja de descripción dejo mis redes sociales, también el link de la editorial Wave Books, a quienes agradezco muchísimo por haberme escogido para sus colaboraciones dentro de la dinámica BookTube del presente organizado por la gente de Juegos y Retos y BookTube. No siendo más, recuerden que leer es vivir y vivir leyendo.